La creatividad e inventiva de los habitantes del sistema lagunar de Bacalar se encuentra no solamente en la naturaleza, sino en las personas que habitan en esta maravillosa región. Una de estas personas que destacan por su creatividad para resolver todo tipo de problemas conforme estos se van presentando y sin esperar a pedir autorización para resolverlos es ni más ni menos que nuestro amigo el señor Roque Ta Arceo. En esta ocasión tenemos el privilegio de entrevistarlo y que nos platique cómo ve él en la vida el asunto de la creatividad. Buenas tardes, Roque. Tenemos en mente que hoy es el día 17 de abril del 2013 y son las 13 horas con 5 minutos. Estamos cerca del cielo, es decir, estamos en un techo en el cual él está ahorita colaborando vivamente para hacer un proceso de bioclimatización. Es decir, hacer lo necesario para que baje la temperatura 3 grados por el simple hecho que se le da al tratamiento del techo. De nuevo, buenas tardes, Roque. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves el asunto de la creatividad inventiva? ¿Estará muy buena la idea? ¿Estará mal? ¿Cómo ves tú? Pues es una idea muy buena que las personas que lo tienen llevando a cabo, la verdad es algo bueno. ¿Y usted se considera una persona creativa? O sea, una persona así floja para resolver problemas. No, pues yo creo que soy una persona creativa porque yo, cosas que, yo a todo le veo que tiene solución y todo se puede arreglar en la forma en que uno tiene que ponerse a meditarlo un momento. Y todo se puede hacer. ¿Por qué no? Por ejemplo, platícanos de algún proyecto de creatividad o de resolución de problemas en el campo de la bioclimatización en que haya participado recientemente. Tengo entendido que usted estuvo hace poco en los lofts que están allá en la colonia del barrio Bravo. ¿Qué hizo allí? Pues yo estuve dando mantenimiento a lugares en pintar, en arreglar el jardín, arreglar unas palapas. Y había un, bueno, un trabajo que se hizo en ese lugar de un, es un pequeño tinglao que está enfrente de los lofts. Y estaba un poco, no estaba, digamos, que mal hecho, pero tenía un nivel que no estaba como debía estar. Y se veía difícil a la vez, pero al principio, pues lo fui ideando poco a poco y me di cuenta que tenía solución. ¿Fue una solución muy costosa en términos de trabajo y dinero o fue la solución más práctica y de resultados más directos? Pues fue realmente una solución directa y rápida y costosa en dinero. Bueno, pues yo creo que lo justo fue lo que fue y el trabajo pues quedó muy bien garantizado y yo creo que fue una buena inversión ahí. ¿Y qué es lo que pasa por su mente cuando, porque esto usted lo planteó y lo hizo. Se trataba de corregir la inclinación de un techo de palapa que por sí mismo baja en 5 grados la temperatura interior de los departamentos estos que son únicos. Pero estaba la inclinación muy chica, muy pequeña. Entonces, como tenía techo de palapa, el agua de lluvia al escurrir se permeaba el techo. Y lo que hizo fue levantarlo como un, ¿qué sería? ¿50 centímetros? Un 50 centímetros. Lo sube levantarlo arriba y ponerle otra estructura arriba de una estructura de metal que tenía. Y lo fijé de ese modo y me di cuenta que la inclinación quedaba perfecta. ¿Cómo fue que se le ocurrió hacer eso? Porque finalmente es lo que se hizo, había otras opciones. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Qué pensó? Pues yo pensé mucho en eso por unos días y me puse a meditar. ¿Cómo sería lo mejor para que eso sea una solución final? Porque lo habíamos reparado. Bueno, lo habíamos puesto de otra manera y no había solución. Incluso se filtraba el agua a las orillas del techo donde pegaba el sacate. Y después, lo heríamos por unos días y pusimos un imprimabilizante con un material especial a las orillas del techo caiendo al sacate. Y pues el agua no hay forma de que se encajusca dentro, por abajo. Y la verdad yo creo que es una solución que quedó muy bien. Y yo mismo me doy cuenta que fue un buen trabajo que hicimos ahí yo y mi amigo. Muy bien, pues yo estoy seguro que su creatividad va a ir increchando, va a ir aumentando. Soy testigo, personalmente he visto muchos desarrollos que son verdaderos desarrollos tecnológicos a cargo suyo. Lo felicito sinceramente y nos estamos viendo pronto, Roque. Bueno, muchas gracias. ¿En dónde vive usted? Yo vivo en Bacu. ¿En qué parte? Yo vivo en la Diego Rojas, calle 8, 22. Ah, muy bien. Pues ahí los tenemos visitando muy pronto. Y si me permite, quisiera terminar esta entrevista con alguna de las palabras que usted mismo me ha enseñado en maya. ¿Te puedo traducir? Bueno, significa, y escribieron en el corazón de la flor. Vayamos a trabajar, mi casa es tu casa, vayamos a trabajar con la fuerza de los pobres para hacer un buen día. Muchas gracias, Roque. Y hasta la próxima. Bueno, igualmente, sí. Y hasta la próxima.